Esa noche agarraba un pareja, chavaco, vamos a darle vida Que comience la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar De esas cumbias que no pasan de moda, mira Vamos, dice, vamos, dice Fúbale Oye, Corbin Se me perdió la cadenita, mira Vamos a echarle sabor Buenas noches No quiero aguabones, ah Todo pudo bailar, dice Todo pudo alcanzar Ándale Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazar ¿Cómo dice, qué dice? Estamos iniciando Vamos a bailar Buenas noches, Santa Julio Ándale Ándale Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Aquí en Diciapara, se me perdió la cadenita, ¿cómo dice? Todo pudo bailar, dice Esa noche de Diciapara, el canal de Sepagano Lleva se acompaña Hoy Hoy Súbale, papi Que suene, que suene ¡Ale! Y el lindo pañuelito Ya sabéis lo de mi canal, la gente de La gente del Zom Pachuco esa noche Bienvenido soy Dice Dice Esa noche de Diciapara Lo que eres del sonido ciberlético Ándale Y morenita consentida Tú eres Repetísimo, profesor Todos los hermanos Velázquez, mira ¿Cómo dice? Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Esa noche de Diciapara La muñecota de Zaloloi Ya nos acompaña La muñecota de Zaloloi Bienvenidos hoy Allá nos vemos en el infona Todos invitados Es el próximo 23 de diciembre La presencia del sonido con cor Por supuesto, Lalo La Voz Allá nos vemos ¡Ándale! ¡Súbele, papi! ¡Qué chulo los trompetos! ¡Acágan a la que se va! Muy bien, amables amigos míos Estamos reiniciando el amor Bienvenidos, buena noche